Una de las grandes ausencias de los reencuentros seis meses después tras la isla de las tentaciones fue el tentador Suso, con Rosario y Álvaro. Lo último que supimos de la pareja fue que Rosario dejó a Álvaro en su hogar final y se fue ilusionada con Suso. Según comentó en el reencuentro, Suso estaba dándolo todo para que la relación funcionase, algo que hizo a Rosario echar el freno por ir demasiado rápido, mientras aún estaba superando su relación con Álvaro. Tras la intensidad entre Elche y Canarias nadie entendía por qué Suso decidió no presentarse al reencuentro, pero resulta que se acudió. Y parece que fue tan intenso su reencuentro tras verse las caras con su ex que la productora ha decidido emitirlo de manera especial. El próximo lunes, un reencuentro entre Charo, la madre de Rosario, Rosario y Suso, que dejan titulares como Que su madre la prefiere sola y tranquila como está. Dinos para aquí abajo qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.